Buenos días, amigos y amigas del Instituto Humanitats. Bienvenidos otra vez a esta nueva sesión digital telemática del curso de Nobel de Guerra. Esperamos que estéis todos sanos y salvos, que sigáis tranquilamente este confinamiento y, mientras no llega a la normalidad, pues desde el Instituto seguimos trabajando para poder ofreceros las conferencias de este ciclo en el que os matriculasteis. Ya habréis visto la primera que grabamos con Damian Lowe sobre Hemingway y hoy seguimos con una novela interesantísima como es el final del desfile de Ford Malox y para hablarnos de esta gran obra tenemos el placer de tener con nosotros a Miguel Temprano García, a mi amigo Miguel Temprano García, que es un extraordinario traductor, profesor de inglés, biólogo de formación y uno de los traductores que yo personalmente más admiro porque es capaz de plantearse retos verdaderamente complejos y salir airoso de ellos. Ha traducido, por ejemplo, Las alas de la paloma de Henry James, una de las novelas más difíciles que uno pueda encontrar. Esa es una novela apasionante, pero verdaderamente muy difícil de traducir. Ha traducido también a Chesterton, ha traducido a Carlyle, ha traducido a Melville, ha traducido a Cheever, a Hemingway, a A.S. Byatt, en fin, un sinnúmero de traducciones, todas ellas no solo excelentes sino virtuosas, diría yo. Creo que a Miguel Temprano García yo lo descubrí leyendo una traducción de Chesterton, si no recuerdo mal la historia de Inglaterra o quizá la autobiografía, no estoy seguro, hace ya bastante tiempo. Y, por tanto, cuando contraté esta novela de forma Oxford, que no se había publicado nunca en castellano para Lumen, pensé que solo podía ocuparse de ella un extraordinario traductor y, entonces, ya me emigré temprano, que afortunadamente aceptó el encargo y el reto y, como no pudiese de otra manera, hizo un trabajo brillantísimo. Por tanto, tenemos a la mejor persona para hablarnos de esta novela, que, como digo, es una novela que tiene muy poca tradición en España porque nunca se había traducido, se había leído muy poco y que es un extraordinario fresco sobre la Primera Guerra Mundial y muchísimas otras cosas. Por tanto, creo que vale mucho la pena, es una conferencia muy interesante sobre un libro del que nunca habíamos hablado en el Institut y que estoy seguro que va a ser muy, muy iluminadora para todos vosotros. Así que muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos. Es una pena que no habíamos podido dar la bienvenida en el Institut en persona, pero estoy seguro de que lo haremos en una próxima sesión. Así que, cuando quieras, adelante y gracias otra vez. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Antes de empezar a hablarles de esta gran novela, como acaba de decir Andreu, de Forma Doxford, les agradezco a todos su interés al asistir, aunque sea por teleconferencia, a esta charla en estas circunstancias tan extrañas. Y bueno, también tenemos la suerte de que la tecnología nos da la ocasión de seguir estando en contacto. Quiero agradecer especialmente sus palabras a Andreu, porque Andreu es, como ha dicho, doblemente responsable de que yo esté aquí hoy. Es doblemente responsable porque fue quien, como ha contado, me encargó la traducción de la novela y también es el que me ha invitado a hablarles ahora de ella. Quiero advertirles, antes de nada, de que yo, en realidad, no soy un experto en la obra de Ford. Conozco bien la novela, porque como sabe muy bien Andreu, los traductores tenemos que reescribir las novelas que traducimos, con lo cual la conozco en profundidad, pero la obra de Ford, la verdad, es que tampoco sé que yo sea ningún experto. De hecho, antes de que Andreu me encargara de esta traducción, yo había leído exclusivamente que yo recuerde El buen soldado, por supuesto, que es la otra gran obra maestra de Ford, y había leído también una novela escrita en colaboración con Conrad, la verdad, es que ni siquiera recuerdo el título. El buen soldado sí me había impresionado por su precisión y por su perfección formal, pero era una perfección formal que al mismo tiempo me distanció un poco de esa obra. Me gustó mucho, pero me pareció que era un mecanismo tan perfecto que le veía a veces un poco los hilos. El final del desfile no es así, no es una novela tan perfecta, pero en cambio yo creo que a mí personalmente me gusta más que El buen soldado. Y bueno, para que se hagan ustedes cargo de los dos puntos de vista, cuando Andreu me llamó para ofrecerme la traducción, si tengo que serles sincero, lo primero que tuve fue una sensación un tanto parecida al pánico, porque empecé a ojear la novela y me pareció que iba a ser una novela muy difícil. A veces me preguntan si es más fácil traducir autores difíciles o fáciles, porque parece... Yo siempre digo que prefiero traducir autores difíciles porque te ofrecen una especie de cañamazo más sólido que los autores que supuestamente son más sencillos, de un estilo más sencillo. Estoy pensando, por ejemplo, qué sé yo, yo prefiero, preferí traducir, cuando me tocó traducir a Virginia Woolf, que es un estilo muy difícil, a traducir a Hemingway, que es un estilo muchísimo más sencillo, pero con el que tienes la sensación siempre de estar trabajando en el aire. En el caso de Ford me pasaban las dos cosas. Tenía, por un lado, un texto muy sólido en el que basarme, con un estilo muy marcado, pero por otro lado era muy difícil de traducir y a veces, como veremos, muy ambiguo y también tenía esa sensación de estar trabajando sin demasiados apoyos. El caso es que, bueno, yo empecé a traducir el libro y empecé a darme cuenta de que era un libro verdaderamente difícil y tuve la suerte de que, haciendo una búsqueda en internet, encontré, vi que se iba a celebrar muy poco tiempo después, un congreso sobre la obra de Ford Madox Ford y concretamente sobre el final del desfile en Génova. En aquellos tiempos se podía viajar libremente, así que me inscribí en el congreso, me fui para Italia y el resultado fue casi peor porque la sensación todavía fue de mayor pánico. Yo me di cuenta de que era un texto aún más difícil y más oscuro de lo que yo había pensado al principio. La suerte fue que una autora a la que ha mencionado Andreu, Antonia Susan Bayat, fue quien dictó la lección inaugural y ahí fue cuando yo me reconcilié con Andreu porque me di cuenta de que no me había hecho una faena sino me había hecho un inmenso favor. Habló con tal apasionamiento del libro que yo dije, bueno, tengo que disfrutarlo, tengo que hacerlo, sea como sea. Además también tuve la suerte de conocer al marido, a Peter Duffy, al marido de Antonia Susan Bayat, que es un experto en la Primera Guerra Mundial y también me dio algunas claves que me serían después muy útiles. Dudo mucho que un traductor inglés que tenga que traducir, qué sé yo, a Galdós, a Garoja o a Inclán, pueda tener la suerte de contar con una sociedad como la Ford Madox Ford Society. Pero el caso es que cuando volví a España, a pesar de que seguía con la sensación de que el libro era un libro verdaderamente difícil, tenía muchos contactos y mucha gente a quien preguntar por esas oscuridades y esos problemas que yo había detectado ya en el libro. Y ahora, antes de hablarles un poco más de detalle de la novela, quisiera darles unas pinceladas sobre la vida de Ford Madox Ford para que sitúen un poco el contexto en el que se sitúa, en el que se ubica la novela. Entonces, voy a ver si me aclaro con la tecnología. Primero tengo que hacer esto y ahora esto. Entonces, bien. Bien, vamos a empezar. Ford Madox Ford no solamente fue un novelista excelente, sino que también fue poeta, crítico, muy alabado por personas como Ezra Pound, que casi valoraba más su faceta de crítico que la de escritor o la de editor, y, como digo, editor. Ya veremos después, que fue uno de los grandes editores ingleses de su época. Nació a finales del siglo XIX, en 1873, y sus padres fueron Francis Weffer, un emigrado alemán, musicólogo y que llegó a ser crítico de The Times, y Catherine, que era hija del pintor Rafaelita Ford Madox Brown. He puesto aquí una fotografía de Ford Madox Brown y uno de sus cuadros más conocidos, por si caen en quién se trata este pintor. Este es el cuadro este de The Last of England, una pareja de migrantes dejando las costas de Inglaterra rumbo a Australia o América. Es muy conocido. Ford estudió en Kent, en la escuela primaria en Kent, y luego asistió al University College de Londres, pero no llegó a ir a la universidad, igual que su hermano, aunque siempre se movió en círculos bohemios musicales e intelectuales de gran importancia. Él recordaría después cómo le habían impresionado de niño, lo que él llamó los grandes y tumultuosos barbudos victorianos, que tienen a uno de ellos. Él, por ejemplo, conoció a Ruskin o a Carlyle. También recordaba una ocasión en la que le había cedido el asiento a Turgenev o haber conocido a anarquistas rusos emigrados, entre ellos, por ejemplo, el príncipe Kropotkin. A la edad de 21 años, Ford, en contra de los deseos de su familia, por supuesto, se fuga con una novia del colegio, con el C. Martindale, de quien tienen aquí un retrato pintado por la madre de Ford, y se casan y se instalan en el sur de Inglaterra, en una zona llamada Bonington, en Romney Marsh, donde Ford coincide con otros autores que vivían allí, y coincide, por ejemplo, con Henry James, con Stephen Crane, con Wells, y conoce también a un matemático llamado Arthur Marwood, un matemático tori, muy escéptico, que será la inspiración de varios personajes de las novelas, pero en particular del personaje principal del final del desfile, que es Christopher Titchens. Unos años antes, Edward Garnett, el crítico y editor, le había presentado a Joseph Conrad y él había empezado a colaborar, a escribir en colaboración con Joseph Conrad, que sería uno de los autores que más influirían después en él. Y, bueno, van pasando los años y en 1904 Ford sufre un colapso nervioso, debido a la floja acogida de los libros que está escribiendo con Conrad, y también, y probablemente sobre todo, a uno de los que van a ser una larga serie de problemas matrimoniales causados por la relación que está teniendo con su cuñada Mary Martindale. Después de este colapso nervioso, o a raíz de este colapso nervioso, lo envían a recuperarse a Alemania, cerca de la familia paterna, y de ahí saca una serie de vivencias que después le darán el marco de la mayor parte del buen soldado. A su regreso a Inglaterra, Ford empieza a tener más éxito, escribe una trilogía que en España se ha publicado con el nombre de La Quinta Reina, como si fuese una única novela, que está integrada en realidad por tres, The Fifth Queen, The Private Seal y The Fifth Queen Crown, basada en la vida de Catherine Howard, la mujer de Enrique VIII. Se separa de su mujer y se va a vivir a Londres, a Holland's Park Avenue, y allí funda The English Review, que tienen aquí ustedes la portada del primer número, una revista con la que él solo, prácticamente, establece y consolida el canon de la literatura modernista inglesa. En ella publican, aquí ven en el primer número, Thomas Hardy, Joseph Conrad, William Henry Hudson, Wells, Cunningham Graham, Ezra Pound, Henry James, Wyndham Lewis, que es otro de los autores ingleses de gran interés, que pasaron por la vivencia de la guerra, aunque a él le afectó de una manera bastante diferente a Ford. Pero bueno, por desgracia, la revista, a pesar de contar con todos estos pesos pesados, empieza a perder dinero y Ford termina teniendo que dejarla, aunque seguiría colaborando con ella. En aquel entonces, Ford se va a vivir a Kensington con Violet Hunt, una escritora, novelista, feminista, muy ligada también al círculo de Rafaelita, que ya veremos que luego tiene también bastante importancia en la obra de Ford. Y bueno, empiezan a vivir juntos, le piden el divorcio a Elsie, que no se lo concede, y entonces se les ocurre la idea, un tanto peregrina, de marcharse a vivir a Alemania, pedir la nacionalidad alemana y conseguir ahí el divorcio. Pero el plan se frustra porque no consiguen la ciudadanía, y luego además, cuando el nombre de Violet aparece en varias revistas, como Señora de Ford Weffer, que todavía no se llamaba Ford Mathersford, Elsie les pone una demanda, se organiza un escándalo social, que afectó muchísimo a su relación con Violet, pero que luego le fue útil literariamente, porque de ahí sacó muchas cosas también para El Buen Soldado y para la novela de la que estamos hablando hoy. Muy poco tiempo después, estalla la Primera Guerra Mundial, y al cabo de poco menos de un año, Ford, como hará después el protagonista del final del desfile, huyendo de una situación vital que se le ha hecho casi insoportable, se alista y utiliza la guerra como una especie de escapatoria. Después de un breve periodo de destrucción, lo envían al frente y lo envían, nada menos, aquí tenemos a Ford con el uniforme del Welsh Regiment, que es el regimiento en el que se alistó Ford, y lo envían, como digo, al frente, y tiene la mala fortuna de ir a parar a la Batalla del Somme, donde estuvo, por ejemplo, también Robert Graves. Y, bueno, no sé si están familiarizados con la Batalla del Somme, la Batalla del Somme fue una de las, o la batalla probablemente, la batalla más cruenta de la historia militar inglesa, un cúmulo de despropósitos por parte de los mandos, que estaban muy acostumbrados a un tipo de guerra que ya no era el que se estaba librando en la Primera Guerra Mundial, y se convierte en una carnicería, mueren miles, decenas de miles de soldados ingleses, entre ellos dan por muerto al propio Robert Graves, y entre ellos resulta un gravemente herido Ford, que, a resultas de la explosión de un obús, pierde la memoria, la amnesia, durante una temporada bastante larga, es incapaz incluso de recordar su propio nombre. Ford pasa la convalecencia en el sur de Francia, perdón, miento, se va a pasar la convalecencia a Inglaterra, y de allí, cuando vuelve otra vez al frente, lo envían a otro de los infiernos de la Primera Guerra Mundial, que es el saliente de Ipress. He puesto estas fotografías porque después hay una escena en la novela que me ha recordado mucho este cráter producido por un obús lleno de agua, es donde ocurrirá una de las escenas cruciales de la novela. Y, bueno, estos señores que están aquí con las mascarillas, evidentemente, no están protegiéndose de un virus, sino que están protegiéndose del gas, que fue una de las novedades que se utilizaron en el saliente de Ipress, y que a Ford le afectaron gravemente porque contrajo una neumonía y se le agravó todavía más por la inhalación del gas mostaza. Ford pasa la convalecencia en el sur de Francia, y durante un permiso con Violet conoce a una joven pintora australiana, a Stella Bowen, que estaba estudiando en Londres con Walter Seacert, y con quien empieza a escribirse y al poco tiempo ambos se hacen a martes. Cuando lo desmovilizan, Stella y él se van a vivir a una casa de campo en Sussex, con la intención de empezar una nueva vida como granjeros y olvidar todas las vivencias de la Primera Guerra Mundial. Y lo cierto es que, aunque a Ford le sirve un poco para recuperarse, cambia su apellido ya definitivamente con el apellido del abuelo materno y se hace llamar ya Ford Maddox Ford. El apellido fuefero germánico y en la época no estaba demasiado bien visto. Empieza otra vez a escribir, pero el clima se les termina siendo insoportable. Luego, además, ellos no eran granjeros, se les mueren los animales y empiezan a tener una sensación muy opresiva y aceptan la oferta de un amigo poeta, de Harold Monroe, que les ofrece una casa en Montferrat, en Cap Ferrat, donde Ford empieza a escribir la primera novela, Some Do Nots, del final del desfile. Ford arrastra la novela por distintos lugares y termina de escribirla en Francia, en París, donde se instala para el resto de los años 20. Tanto Estela como él se instalan en el 65 del Bulevar a Dago y Ford allí vuelve a convertirse en el centro de una revolución literaria y a padrinar a la nueva generación de vanguardia. Con la ayuda de Ezra Pound, funda The Transatlantic Review y en ella publica a autores de la talla de James Joyce, de Gertrude Stein y de un joven Ernest Hemingway a quien convierte en su editor. Y que, por cierto, Hemingway no se lo pagaría con demasiada generosidad porque, posteriormente, en París era una fiesta, en el libro The Move of the Feast, la fiesta movible, hace un retrato de Ford bastante desagradable. Aquí tienen ustedes la portada del segundo número de la Transatlantic Review, donde se ve que entre las obras que se publican está la segunda entrega de Some Do Nots. Cuando empieza a publicarse el final del desfile, Ford empieza de nuevo a tener éxito. Sobre todo, esta vez, en Estados Unidos, donde le invitan a dar una serie de conferencias. Él viaja allí en los años 20. Pasado un tiempo, se separa de Stella Bowen, que tiene un retrato que le pintó más o menos por la época, un poco antes de que se separasen. Y se conoce a otra pintora, conoce a Janice Biala, una pintora estadounidense con la que ya pasa el resto de su vida y con la que mantienen el mismo tipo de vida que habían llevado hasta entonces. Nunca tuvieron dinero, a pesar del éxito que estaba teniendo Ford, porque la Gran Depresión le afectó bastante negativamente a las ventas, pero Ford se las arregló para seguir viviendo entre Nueva York, París, la Provenza francesa, para seguir animando a jóvenes escritores para publicar varias novelas bastante notables, hasta que ya fallece en Doville en junio del 39, ya a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Bien, no sé si habrán leído ustedes el prólogo de Praet Sen, pero en la nota a la traducción explico un poquito la historia editorial del libro, les voy a dar dos pinceladas. Muchas veces la suerte de los libros, como digo en el prólogo, no depende exclusivamente de las cualidades del propio texto o del autor, sino que depende de factores un poco ajenos al mismo. En el caso del final del desfile, Ford Madox Ford fue publicando las tres primeras novelas, una por año, desde el 24 hasta el 26, y sin embargo tardó casi tres años en publicar la tercera. Esto dio lugar a cierta controversia a propósito de si Ford había querido o no escribir una trilogía o una tetralogía. Y estas dudas todavía se acudizaron más cuando un autor tan solvente como Graeme Greene acepta la publicación de los cuatro primeros volúmenes de la obra de Ford Madox Ford para Bodley Head y decide suprimir sin más la última novela. Y además, no solamente eso, sino que dice que el toque de retreta, el last post, dice que fue un fallo, dice que fue más que un fallo, un desastre. Un desastre que ha impedido que la crítica apreciara plenamente el libro. Después muchos críticos continúan refiriéndose al libro como si fuese una trilogía. Cyril Connolly, por ejemplo, le llama la trilogía de Ford. Pero, bueno, a pesar de ser opiniones transolventes, yo creo que la última novela es no solamente una gran novela, sino una novela muy necesaria porque aporta un cierre que termina de redondear la novela. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en un historiador que supongo que conocerán si están interesados en este asunto de la literatura de la guerra, que es Paul Fussell, un historiador norteamericano que escribió un libro muy interesante, lo recomiendo, se llama La gran guerra y la memoria moderna. Paul Fussell combatió en la Segunda Guerra Mundial y en él subraya como uno de los... algo que estaba ya en el mito, la religión y el folclore indoeuropeo desde casi tiempo en memorial, que es una visión tripartita del mundo. Pensemos en la Santísima Trinidad o en cómo... el cancerbero con sus tres cabezas, el tridente, el rayo con tres puntas, el número tres para Pitágoras, que era el número ideal. Fussell defiende que esto se traslada en cierto modo a las trincheras, donde existe también esa visión tripartita del mundo. Las trincheras, en realidad, existía la trinchera del frente, la trinchera de apoyo y la trinchera de la retaguardia. Todos los puestos estaban cubiertos siempre por tres hombres. Los cuerpos terrestres eran la caballería, la infantería y la artillería. Incluso hay quien piensa que la batalla del Somme se perdió por esa visión tripartita del mundo que tenían todavía los militares en la Primera Guerra Mundial. Porque en la batalla del Somme lo que ocurrió fue que el general Heig ordenó un bombardeo masivo de las posiciones alemanas y cuando acabó la artillería se produjo el avance de la infantería. Hoy eso no se haría así porque Heig pensaba que habría debilitado tanto las posiciones alemanas que la infantería podría conquistarlas, pero lo que ocurrió fue que no había sido así. Las posiciones alemanas estaban enterradas bajo tierra, no sufrieron nada con la artillería y entonces Heig se dedicó a mandar oleadas de soldados directamente a la muerte, a ser cegados por las ametralladoras alemanas. Hoy, por ejemplo, los soldados avanzan siempre detrás de una cortina de artillería. El caso es que esta visión tripartita de la vida y de la realidad, Fussell señala que casi todos los escritores de la Primera Guerra Mundial la traducen en obras, en novelas, en las que siempre se dan tres elementos. En primer lugar, uno siniestro, absurdo, casi burlesco, a veces paródico, que coincide con el periodo de instrucción. Después, la aterradora experiencia del combate y, por último, el repliegue desde la línea de fuego hasta un escenario que suele ser pastoril. Este cierre es el que aportaría precisamente la última novela de Ford que además coincide con la propia vivencia del escritor cuando se retira a Sussex al concluir la guerra. En cualquier caso, las cuatro novelas no aparecieron aquí. Tienen la primera edición de los cuatro volúmenes. El primero de ellos no es la primera edición inglesa, es la primera edición americana, pero no he encontrado una fotografía donde estuviese. También la publicó Darkwood. El caso es que hasta el año 1950 no aparece publicada en forma de astrología en Estados Unidos por It's End con el título que además propone Ford Madox Ford. Después el texto se reprodujo fotográficamente y ya lo publicó Penguin y es el texto que se ha considerado canónico que es el que yo utilicé para mi traducción. Y por último, antes de pasar ya a hablar de la novela, quisiera comentarles hay dos adaptaciones no al cine sino al medio televisivo, las dos hechas por la BBC, la primera con Judi Dench en el papel de Valentine Wannup y Ronald Hines en el papel de Christopher Tidgens y la segunda mucho más reciente esta es de los años 60 y esta otra es de 2012 si no recuerdo mal. De la primera no puedo decirles mucho porque apenas he visto unos fragmentos en YouTube y no me he podido hacer una idea muy clara. Me ha parecido que no estaba mal en algunos aspectos en otros tiene todos los vicios de la cinematografía de los años 60. Y de la segunda sí puedo decirles que es una adaptación en mi opinión fallida porque el guionista nada menos que Tom Stopper renuncia casi por completo a reproducir es decir es una serie muy lineal muy convencional mientras que la novela de Ford es todo menos eso ni es convencional ni es lineal. La ambientación desde luego es casi perfecta como siempre que está por medio la BBC pero luego incluso hay en mi opinión un error de caracterización al elegir a Benedict Cumberbatch un actor tan esbelto para interpretar a un personaje que más bien recuerda al físico de Ford se le describe en la novela como un buey como un toro como un búfalo solitario como un bulldog agonizante como un oso gris como un cerdo como un colchón de plumas y yo creo que Benedict Cumberbatch no responde en ningún caso a esta a esta descripción bien a ver si ahora yo creo que ya no es necesario bien yo creo que estamos ya otra vez de vuelta bueno y ahora aunque supongo que muchos habrán leído la novela y a los que no la verdad es que mi ánimo no es destripársela pero quiero que veamos un poco por encima el argumento para entender después por qué eso que ha dicho Andreu al principio que en cierto modo me ha chafado las cuatro ideas que les quería yo decir porque es cierto que es una novela que no es exclusivamente una novela de guerra es una novela que trata de muchísimas más cosas el primer volumen de la tetralogía se titula en un ejemplo de una de las técnicas que va a utilizar constantemente en la novela Ford se titula hay quien no puntos suspensivos o son dos puntos suspensivos esto es un ejemplo de lo que se llama aposiopesis o reticencia que como digo lo va a utilizar mucho Ford en las cuatro novelas y que además es algo muy inglés por otro lado en esta primera novela Ford nos presenta a su personaje principal que es este este hombre de aspecto pesado tosco pero un hombre muy inteligente que es Christopher Tiggins funcionario del ministerio de estadística justo antes del estallido de la guerra mundial un hombre sensible honrado descendiente de una antigua familia noble de Yorkshire entendido en caballos clásicamente inglés típicamente anticuado varias veces en la novela él dice que no leen pues la poesía más moderna que lee él es a Byron y que no leen novelas que sean posteriores al siglo XVIII personajes secundarios de la importancia de la revista McMaster un escocés que vive a la sombra de Christopher siempre aprovechándose de sus éxitos siempre dándoles hablazos siempre viviendo su dinero un auténtico fariseo personajes como el general Campion que es el padrino de Tiggins pero que no entiende en absoluto a su sobrino a su hijado perdón y luego toda una serie de personajes mediocres y advenedizos que aparecen en toda esta primera parte de la novela también conocerá a Valentin Wanop que es la hija de un antiguo amigo de su padre y la conocerá en unas circunstancias un poco extrañas Valentin Wanop es una sufragista y rumpe en un campo de golf donde están jugando todos los personajes de los que he hablado antes y Christopher sin saber todavía de quién se trata le ayuda a escapar después se produce un encuentro posterior en una casa de campo con varios pintores poetas a los que quiere conocer McMaster para progresar en su carrera como crítico todos ellos relacionados con el con el círculo de Rafaelita y muchas muchas alusiones a a a Rossetti por ejemplo y este encuentro lleva a una extraña excursión en la niebla bastante fantasmagórica ya veremos que la fantasmagoría domina en gran parte de la novela una excursión un poco extraña en la niebla en la niebla por el Will inglés en el que se produce una chispa un enamoramiento entre Valentine y Christopher Christopher se da cuenta de que es una mujer inteligente y es latinista y muy diferente de las que ha conocido hasta el momento después veremos que él en ese momento está casado se produce un accidente de automóvil de repente una de esas típicas metáforas de Ford porque Ford describe que el coche de caballos choca con una bandeja del té y luego la bandeja del té resulta ser un automóvil que lo único que ven ellos desde el coche es el techo del coche resulta que en el coche viajan el general campeón con su mujer y al verlos juntos de noche inmediatamente sacan la conclusión de que son amantes y de que Christopher está siendo infiel a su mujer con Valentine la segunda parte de esta primera novela nos presenta precisamente a la mujer de Christopher a Silvia una mujer de quien Green Green dijo que era el personaje más dominado por el mal de la literatura del siglo XX una mujer guapa elegante hastiada que se compara a sí misma en un momento de la novela con un águila pescadora que vio una vez en los acantilados y que causó le encantó la imagen de ver cómo causaba un pánico terrible entre las gaviotas que había debajo cuando en realidad ni siquiera estaba cazando y a ella le gusta compararse con esa águila y decir que causa ese pavor entre las mujeres de sus amigos entre los maridos entre las mujeres cuando la ven aparecer todas se abrazan a sus maridos pensando que se los va a robar sabemos que Silvia se casó con Tidgens probablemente embarazada de un hombre llamado Drake después lo abandonó se fue con un amante llamado Perón y en este momento la novela le pide a Christopher que la acepte y que la deje volver con él Christopher acepta tienen este hijo en común que probablemente no sea suyo dijo probablemente porque muchas cosas en la novela no terminan de aclararse como veremos después y después aunque ya se está notando que la guerra es algo inminente hay un salto adelante también muy típicamente fordiano muy brusco en el que vemos a Tidgens que acaba de salir del hospital con los pulmones destrozados exactamente igual que le sucedió a Ford en Ypres y hay una serie de encuentros con su hermano Mark y con Valentine por medio hay una trama en la que un pretendiente de Silvia hace que le rechacen un cheque y eso es cubre de oprobio en aquel momento y bueno hay un momento en el que y aquí se explica ese título tan misterioso de Som Do Not los traductores por lo menos yo una de las cosas que más detesto es cuando me encuentro con una traducción de la que no sé ni siquiera cómo traducir el título cuando empiezo en esta hasta el último momento no sabes qué demonio significa eso de Som Do Not en este caso es que Christopher le pide a Valentine que sean amantes ella acepta pero al final no pueden consumar su amor porque se cruzan otros personajes de por medio entonces él le dice bueno no te preocupes nosotros somos de los que no y se refiere con eso a los a los que no se acuestan si no están casados o algo por el estilo después el segundo volumen de la letralogía es titulado No más desfiles ocurre todo él en el frente es se correspondería tal vez con ese momento que he dicho antes más paródico en él vamos a ver a a Christopher enfrentado a todas las trabas burocráticas a la burocracia militar de la que este libro es una parodia implacable y también a todos los dilemas morales que conlleva el mando Christopher por ejemplo deniega el permiso a un soldado sabiendo que si lo deja volver a Inglaterra probablemente lo van a matar él cree que su mujer se ha echado un amante y es un boxeador un peso pesado entonces lo obliga a quedarse en el frente pero una bomba lo mata y Christopher lo vive aquello de una manera sufriendo porque no sabe si habría hecho mejor dejándolo marchar vamos a ver también personajes que en apariencia son completamente absurdos aparece un capitán el capitán McEchnie que es un personaje también ha estudiado como él en la universidad y entonces le reta a hacer traducciones en exámetros latinos de un soneto de unos versos de no sé cuántos todo esto que parece completamente desquiciado en un momento como la guerra y en un momento como en un lugar como el frente en realidad tenemos que pensar que no era tanto esto en realidad es bastante más real de lo que parece la primera guerra mundial esto lo han estudiado muchos autores el propio Paul Fusel lo dice fue una guerra muy literaturizada una guerra que al ser una guerra estática y en la que además había buenas conexiones con la metrópolis uno podía encargar libros y entonces le llegaban libros a la frontera a las trincheras y muchos soldados leían e intentaban mejorar y aprender mientras estaban esperando el ataque alemán pensemos además que esto no era exclusivo de los ingleses pensemos por ejemplo que Wittgenstein escribió el Tractatus en las trincheras o pensemos en el Jünger otro grandísimo autor bélico pensemos en Jünger escribiendo sus diarios también desde los de Gauss desde los refugios Tidgens lo que vemos es que sigue despertando animadversión ahí donde va tiene muchísimos problemas con los mandos incluso con sus subordinados y para acabar de estropear las cosas su mujer se presenta inopinadamente en el frente causa uno de sus típicos enredos para acabar haciendo lo que ella llama tirar del cordón de la ducha para divertirse viendo los resultados y lo que hace es citar a un antiguo amante en sus habitaciones sabiendo que esa noche iba a estar allí Christopher pues cuando el amante se presenta allí se produce un escándalo que lleva al capitán campeón al general campeón lo lleva a decidir que lo único que puede hacer es enviarlo al frente sabiendo que está enfermo y que tiene los pulmones mal el tercer volumen que empieza con otro título reticente como se podría estar de pie empieza con Valentine en Inglaterra trabajando vemos que tiene que trabajar para ganarse la vida y en un internado femenino inmediatamente nos traslada al frente esta vez a primera línea del frente y en este caso encontramos una descripción en la que ya Ford despliega toda su panoplia modernista repleta de metáforas de insinuaciones de consideraciones como digo preñadas de realismo se nota mucho que él estuvo allí que sabe de lo que está hablando y al mismo tiempo muy literaturizadas qué sé yo pienso por ejemplo en cómo describe los efectos del ron entre los soldados cómo describe cómo se ve el cielo desde las trincheras pensamos que el cielo en la literatura es un invento de principios del siglo XX hasta que Ruskin no empieza a hablar del cielo en los paisajes y Turner no empieza a pintar esos cuadros en los que solo hay cielo el cielo no había sido nunca protagonista y aquí vemos cómo la visión del cielo desde una trinchera en realidad es como una franja a mí me recuerda ahora me pasa lo mismo yo lo único que veo últimamente del cielo es el trocito que veo por mi ventana y el trocito que veo desde el balcón pues esto es un poco es lo mismo una situación de crisis el cielo es la naturaleza que se ofrece como una simple franja en lo alto después hay una serie de consideraciones a propósito del ejército de cómo está organizado el ejército Tidgens llega a decir que es un ejército de opereta les puedo leer un fragmento no sé si recuerdan ustedes los cascos que llevaban los soldados ingleses estos cascos que eran como una especie de plato hondo y entonces Tidgens dice los cascos esos cascos probablemente no tuviesen nada de malo pero eran la maldición del ejército infundían desconfianza cómo iba uno a fiarse de alguien que llevaba el casco caído sobre la nariz o de alguien que llevaba el casco hacia atrás como un taúr arruinado o de un tipo que se había puesto un plato de sopa en la cabeza para divertir a los niños no parecía serio los de los alemanes eran mejores tapaban la nuca y las orejas cuando veías a un alemán de lado sí parecía serio un alemán comparado con un Tommy era como un Lanskenete de Holbein combatiendo con un artista de Music Hall te daba la impresión de que de verdad formabas parte de un ejército de opereta el caso es que en este volumen continúa esta sensación de desquiciamiento ya total Tidgens asume el mando de su destacamento con gran oposición por parte de los mandos intermedios cuando ya la guerra está a punto de acabar se produce un bombardeo alemán y Tidgens actúa heroicamente salvando a un soldado que queda en un agujero en el cráter de un obús como el que les he mostrado antes y además inundado porque la bomba acierta en una vena de agua entonces todo se inunda Tidgens se mete allí carga con el soldado con los pulmones destrozados bajo el fuego de los francotiradores le llena de barro después rescata a otro soldado que ha quedado enterrado que solamente asoman los pies y en ese momento aparece el general Campion que está revisando las tropas y al verlo completamente cubierto de barro le dice que es una deshonra de ejército inglés que no es digno de estar en primera línea y decide mandarlo otra vez a la retaguardia vuelve a producirse un salto y el volumen concluye el 11 de septiembre perdón el 11 de noviembre del 18 la noche del armisticio otra vez en una escena bastante fantasmagórica en una especie de fiesta en la que participan los soldados que han sido los camaradas de Tidgens en la trinchera y que han conseguido salvar la vida dos de ellos gracias a él y Valentine también están por allí los McMaster que lamentan muchísimo que Christopher haya vuelto porque le deben una cantidad enorme de dinero que él no tiene intención de cobrarles pero ellos preferirían que hubiera muerto y así no se plantearía ni siquiera la ocasión Valentine sonríe a Tidgens por primera vez en toda la novela es una novela muy contenida muy inglesa muy reticente y con una reticencia típicamente otra vez Fordiana despide la novela bailando con él y diciendo se iba a ir con o se iba a ir a y no se sabe dónde se supone que con él aquí acabaría la novela si hiciésemos caso a Green Green si hacemos caso a Ford y a la tendencia habitual que es publicar las cuatro novelas empieza el toque de Retreta la última novela de la tetralogía y una novela en la que Ford lleva a cabo un típico pase de manos y nos escamotea al protagonista hasta el final del libro está ambientada en una granja en Sussex exactamente igual a la que probablemente a la granja a la que se retiró él con Bowen y la mayor parte de la novela transcurre exclusivamente en la mente en la cabeza de Mark Mark está postrado el hermano de Tidgens está postrado en la cama y intenta poner orden a todos los acontecimientos que han ido sucediendo también aparecen en distintos papeles Marie Leonie la antigua amante de Mark que ahora se ha convertido en su mujer aparece el Valentine por quien sabemos que están sobreviviendo gracias a la habilidad que tiene Christopher para encontrar muebles antiguos en subastas en granjas en antiguas granjas y demás aparece Silvia que ha estado fingiendo tener cáncer para intentar recuperar a su marido está instalada en la mansión de los Tidgens en Yorkshire aparece el hijo de Tidgens aparece el general Campion a quien a quien en una escena muy simpática Silvia le propone matrimonio y dice si yo me divorciaba de Christopher de Caserías conmigo el otro que la conoce que la va conociendo se pega un susto de muerte es una escena simpática y únicamente al final reaparece Christopher con un trozo del árbol de Grovey del árbol de la mansión que es un árbol centenario que simbolizaba a la familia y aparece con un fragmento del tocón ha ido aparentemente mientras toda la novela transcurría él ha ido a Yorkshire a intentar que Silvia no lo talara Silvia lo ha talado es parte de su venganza y la novela concluye con la sensación de que todo ha cambiado de que la vida sigue porque la vida al final termina siguiendo de una manera o de otra pero aquí nos queda claro que va a seguir de una manera muy diferente también sabemos que Valentine está embarazada de Christopher y parece entonces que digamos la familia va a continuar pero como digo todo va a continuar de una manera muy distinta se ha dicho muchas veces que uno de los grandes perdón que ninguno de los grandes autores británicos fue a las trincheras y que la literatura de guerra quedó para escritores de segunda fila y es cierto que autores como Rupert Brooke o Sassoon o incluso el propio Robert Graves no admiten comparación con James Joyce con Virginia Woolf o con T.S. Eliot pero si quieren que les diga la verdad yo creo que Ford sí admite la comparación y por eso Ford escribió esta novela que probablemente sea la mejor novela inglesa sobre la Primera Guerra Mundial y también sobre otras muchas cosas una novela de la que también se ha dicho que está cargada de tensión sexual sin que haya una sola escena de sexo y cargada de violencia bélica sin que apenas haya escenas de combates a propósito de esa vena por ejemplo de tensión sexual que recorre todo el libro cualquier novelista más convencional que Ford habría simplemente contrastado el amor y el bucolismo con la guerra pero como ha señalado Julian Barnes en un artículo que dedicó a Ford Ford hace justo lo contrario Ford lo que nos demuestra o lo que intenta enseñarnos es que la guerra y el sexo o el amor en realidad son dos facetas de algo que atenta que perturba la cordura de los individuos al principio es cierto que cuesta darse cuenta es tan reticente la novela que cuesta darse cuenta de lo saturada de sexo que está pero si nos paramos a verlo casi todos los personajes se mueven de una manera u otra por eso desde los soldados que piden permiso para volver a casa porque temen que su mujer se haya echado un amante y quieren ver qué es lo que está ocurriendo hasta las mujeres de los sargentos que están confraternizando con los belgas hasta el punto de que Silvia llega a decir que la guerra es un lugar el personaje de Silvia dice la guerra es un lugar al que se va cuando se quiere violar a un sinfín de mujeres para eso se hacen las guerras es un inmenso carnaval de apetitos lujurias y ebriedades y lo cierto es que en casi todos los casos el sexo es para los personajes de la novela algo muy perjudicial y destructivo en muchos casos otro de los temas presentes en el libro es eso que llamaba Mark Twain la conjura de los necios es como los mediocres los estúpidos se conjuran constantemente contra el protagonismo en el mundo que vive Tidgens la inteligencia no tal vez en el ministerio de estadística sí pero en el momento en que sale de ahí su inteligencia es más que otra cosa es una maldición y solo en el frente durante un tiempo encontrará como le pasó a Ford una escapatoria a todos sus problemas aunque como dice un autor que hoy en día recupera mucha vigencia que es Albert Camus en la peste dice la estupidez siempre insiste y el caso es que el pobre Tidgens se va a ver acosado por esos mismos mediocres esos mismos intrigantes cuando está en el frente cuando está en Londres es un mundo el que describe Ford en el que todas las virtudes del personaje todas las virtudes de Christopher son vistas como defectos la fidelidad se ve como hipocresía o como una rareza la virtud se toma por engreimiento la santidad hay un momento en el que Mark el hermano de Christopher que al principio es enemista con él pero luego quiere darse cuenta de que está siendo víctima de los de toda esta pandilla de cotillas y demás dice que es como un santo como un santo anglicano y es un buen diagnóstico esto que digo del cotilleo es a mí otra de las cosas que están muy presentes en la novela es ver como los rumores los cotilleos pueden llegar a ser muy perniciosos una vez que se ponen en marcha prácticamente no hay quien los pare el personaje los dos personajes cuando acaban cuando acaba la novela en el toque de retreta que Mark sufre una apoplejía y está yace inmovilizado y mudo en su cama los cotilleos dicen que es que se está muriendo de sífilis y de Christopher que es no se me ocurre un personaje más casto en toda la novela dicen que es un libertino es decir es como perjudica toda esa esa maraña de cotilleos y de rumores a todos los personajes Ford recurre en la novela como he dicho antes a todas las técnicas modernistas que que tenía a su disposición hay desde las metáforas como esa bandeja del té con la que se chocan al principio de la novela hasta las elipsis los saltos temporales adelante y atrás pero sobre todo utiliza mucho el estilo indirecto libre esa manera de meterse por un momento en la conciencia de los personajes a veces con una sola palabra a veces con un párrafo y por supuesto el stream of consciousness el torrente de conciencia Barnes en ese mismo artículo que os he hablado antes ha destacado que prácticamente todo el final del desfile sucede en la cabeza de sus personajes y de hecho muy pocos novelistas han entendido y han reproducido también cómo funciona el cerebro cuando está dañado y agotado van a hablar creo que van una de las novelas de las que van a hablar también es Matadero 5 bueno Kurt Vonnegut hizo también algo parecido cuando describe todos los delirios de Billy Pilgrim Ford en ese sentido es un claro antecedente de Vonnegut como digo Ford bueno hay un momento muy revelador en la novela en el que el general campeón dice pero para qué sirve el lenguaje dice pero de qué demonios sirve el lenguaje dice no hacemos más que estar siempre dando vueltas la narración en la novela hace algo parecido Ford deja caer una insinuación una mentira una afirmación del tipo que sea y luego la narración cambia de dirección se va hacia otro sitio vuelve adelante vuelve atrás parece que nos va a explicar a qué venía eso pero de repente vuelve otra vez atrás y finalmente a lo mejor cien páginas después lo aborda directamente es decir funciona un poco como funciona en realidad la mente humana muchas veces con esa especie de idas y venidas esto hace que si toda obra de arte requiere atención el final del desfile todavía requiere más el lector y el traductor se pasa toda la novela diciendo pero vamos a ver este personaje estaba muerto se ha muerto ya y volviendo atrás y entonces ves que ahí no dice nada de que se haya muerto y hasta cien páginas después no te lo va a explicar o este personaje estaba casado o este le ha pedido dinero a Christopher o es decir estás constantemente como he dicho antes con la sensación de estar un poco en el vacío leyendo en el vacío esto en mi opinión sirve para muchas cosas a Ford le sirve como digo para reproducir el modo de pensar de un cerebro que está con neurosis de guerra está dañado está herido por otro lado también yo creo que lo utiliza no sé si conocen supongo que sí la novela la película basada en la novela de Green Green la película El tercer hombre de Carol Reed de Orson Welles en la que no hay un solo plano que no esté desencajado está ambientada en la Viena de posguerra y todos los planos son planos que están completamente desencajados para dar esa impresión de que Viena estaba completamente destrozada yo creo que Ford también utiliza este recurso para darnos a entender que no solamente está escribiendo una novela de guerra como dijo Andreu al principio y como he intentado decirles yo sino que está hablando de otras muchas cosas está hablando del desplome de un mundo está hablando de cómo se está viniendo abajo eso que después Stefan Zweig llamaría el mundo de ayer y en este sentido es en el que coincido totalmente con Andreu al decir que este no es un libro que trate únicamente de la guerra mundial sino que en mi opinión es un libro que de una manera excelente hace un retrato muy fiel y a la vez una sátira muy acerada de un mundo que como un sonámbulo estaba avanzando hacia el abismo y bueno con esto ya concluyo lo que les quería decir acerca del final del desfile no me queda nada más que volverles a dar las gracias desearles a todos muchos ánimos y mucha suerte también gracias 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 Gracias.